No, 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 no Pégate un poquito más, bebé no te me vayas Tú y yo la paso bien, no me dejes con las ganas Pégate un poquito más, bebé no te me vayas Tú y yo la paso bien, no me dejes con las ganas El aroma de tu pelo, no, no Se quedó grabado y por eso no puedo borrarte No puedo alegarme de ti Ya me hiciste adicto, baby Si quieres un buen que a la roca, ven que yo te lo doy Si quieres prendemos un barato y nos vamos de rumba hoy Necesito de ti, hoy quiero investigar cada parte de tu cuerpo Me encanta como dice mi nombre y es la forma en que me responde Yo no soy el del momento, yo soy el de siempre Sé que nadie te ha hecho sentir como hoy te sientes Pégate un poquito más, bebé no te me vayas Tú y yo la paso bien, no me dejes con las ganas Pégate un poquito más, bebé no te me vayas Tú y yo la paso bien, no me dejes con las ganas Dice que la noche te pidió que te quedaras Que conmigo te soltaras y que me modelaras La culpa mía es que tú a mí te entregaras Que la ropa te quitaras y que encima te trepares Quédate, quédate luego, que esta noche quiero ser parte de tu juego Quédate, quédate luego, que esta noche tú y yo vamos a prendernos en fuego El aroma de tu pelo, no, no Se quedó grabado y por eso no puedo borrarte No puedo alejarme de ti, que a mí se te ha dicho, baby Pégate un poquito más, bebé no te me vayas Tú y yo la paso bien, no me dejes con las ganas Pégate un poquito más, bebé no te me vayas Tú y yo la paso bien, no me dejes con las ganas Quédate, quédate luego, que esta noche quiero ser parte de tu juego Quédate, quédate luego, que esta noche tú y yo vamos a prendernos en fuego Ey, ey, J. Alvarez, el dueño del sistema Montana, the producer of Love Music, el movimiento is coming Babi, la gente que está matando la liga directamente desde Medellín You know how we do it, Juan B, Alejo Dime, ando con el Duque pa' que sepa J. Alvarez, el dueño del sistema Directamente desde la tierra de Pablo En conexión con Puerto Rico, esto es pa' mi gente de Latinoamérica Bang, yo, esto es Flow Music, Babi La familia